Baja de esa nube, nada va a cambiar Obvio en la retina hay química corta Fuertas la salida, síntomas te dan Aquí el margen de error, no sirve de nada Abren todas las puertas, estoy por explorar Caídas en picado, piño y goma queman Ruedas en el portal, si va a ti en al hostal Billetes marcados, voy a hacer cerrar It's fuck Rina, los quiero show, fan Entregas pagadas con el dinero de pan Movies en la casa no son realidad Aquí al torto antes que acojo y aquí por hablar De lunes a sábado, el domingo a rezar Se ve desde hace tiempo, nadie lo dirá Clic, clic, clic en su estado, no más Sueñan vivir, hay una ambición, no bad Me voy lejos, ya lo sabes, God Me bajo, saco al perro y vuelvo a diseñar Soy dueño de mi head, dueño de mi trust Inhalando mi autoestima, amenazando mi paz Ni de muescas, ni de palmas, curro pa' ganar Toda la vida dando vueltas, no conseguis nice No glory, no fam Estoy digging in Madrid a 40 o más Ah, vaya putada Dejarse las pruebas dentro mientras robas calma Shit, 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 se no fue la mano Te juro que mañana deja de llover mi hermano Nunca paro de, y nunca dejo de Mientras mi suerte emigra hacia tiempos lejanos Con el once derribado de reclamos Con la cara de esta fuite y por lo menos Esto es Villalba, la sierra compadre Ni tú eres Madonna, puta, ni yo tengo calde ¿Quién mató a Laura Palmer? ¿Quién? ¿Quién hizo que mi sonido fuese morder? Voy a hacer como si nunca se acabase Como si ya no te viese Mis demonios son felices Voy a hacer como si nada se torciese Con balances y matices en tu fiesta de disfraces Yo loco, Madrid y cerveza Vueltas a lo mismo, seguimos en la cabeza Sin maquillaje, sin atrezo de una pieza Riqui a palo y paralelas en las mesas Posa mía o báilame sin etiquetas Paga y peca, fía y cata, fóllate a mi silueta Escribo errores, un hombre de mil rarezas Que le follen a Leticia, mis vicios a la realeza Tiro la casa pero la ventana es hueca Marichalari coca, primer aviso perra Amor, desastre, cuchillos en el aftre Tpe, fan y solo, chiqui, chiqui, ben, ben Ya